La cumbia de los monstruos Uy, que miedo La cumbia de los monstruos te vengo yo a cantar Nombrando a todos ellos los vamos a gozar La cumbia de los monstruos hoy vamos a cantar Sigan todos en coro y los voy a presentar Si el vampiro lo chupa, una cumbia me lo venda El lobo me lo araña, una araña me lo teque Si no tienes cuidado, los puedes tutopar Metiéndote en un susto te puedes desmayar El vampiro lo chupa, una cumbia me lo venda El lobo me lo araña, una araña me lo teque Si no tienes cuidado, los puedes tutopar Metiéndote en un susto te puedes desmayar 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 La cumbia de los monstruos te vengo yo a cantar Nombrando a todos ellos los vamos a gozar La cumbia de los monstruos hoy vamos a cantar Sigan todos en coro y los voy a presentar Si el vampiro lo chupa, una cumbia me lo venda El lobo me lo araña, una araña me lo teque No seas mal pensado, del cuello estoy hablando La cumbia de los monstruos te sigo yo cantando Los monstruos Monstruos Si Un, un Ah Se van Los monstruos Si 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 Adiós Papamuera Los monstruos Aja Si Si Si